Música Tras un mes de inactividad de los comercios llamados no esenciales, ayer, 8 de febrero, se permitió la apertura de estos en Tulancinco, con medidas sanitarias que deberán acatar al pie de la letra, situación que complace a los comerciantes y agradecen porque esto representa un respiro en su economía. Bueno, mire, el protocolo está perfectamente bien, digo yo, a mí se me hace correcto porque así nos cuidamos todos, obviamente que todos cumplamos con el requisito para que también así no haya tanto muertito, porque la verdad sí nos afecta mucho y nos pega también igual en nuestra economía si nos llegan a cerrar otra vez. Pues nosotros como comerciantes ya pedíamos que nos abrieran, la situación es de que nosotros sentimos que los comerciantes establecidos pues no somos realmente los que provocamos que haya mucha movilización, si se fija en el pasaje pues mucha gente no pasa, es como más la gente que va al mercado, que anda sobre 21 de marzo, entonces pues a nosotros ya nos surgió abrir porque vivimos de esto, por ejemplo, mi giro, pues son bautizos y esas cosas yo sé que ahorita pues no les están permitiendo hacer fiestas, pero aún así pues nosotros decidimos abrir. Justo, ya era hora, porque ya estamos muy ahorcados los comerciantes, los que pagamos renta, aparte los empleados, los trabajadores que dependen de nosotros, desgraciadamente no teníamos ya el sustento para pagarles, pero ahora que ya abrimos pues esperamos que esto se componga y así tiene que ser, esperamos trabajar bien. Ya alegres porque ya, ya volvemos a abrir, ¿sí? Pero sí va a ser un poco difícil porque tuvimos todo el mes gastos muy fuertes y los seguimos tendiendo, entonces de alguna manera nosotros siempre hemos cumplido como comerciantes las reglas sanitarias al 100 y este, ahora sí que estamos al pendiente y a la regla, ¿no? Pero sí es muy difícil porque volver a abrir no es tan fácil, no vamos a tener las mismas ventas de por sí ya en la primera vez y ahorita ya sería la segunda. Nos costó mucho trabajo volver a tener ventas, entonces este, pues ahorita va a estar peor. La mayoría de mis compañeros siempre comentaron que la mayoría de los arrendadores nunca tuvieron apoyo, hablaron con ellos, se portaron en que pues ahora te voy a subir, yo creo que por sensibilidad no lo hubieran hecho, otros de que pues si no, no tienes para pagar, desocupar. Gracias a Dios no corrí con esa suerte, yo corrí con otra suerte, pero la mayoría yo digo, este mensaje si va para los arrendadores, hay que ser más sensibles, ¿no? Los comerciantes saben que las medidas que les están pidiendo las deben de cumplir, incluso, dijeron, las aplican desde el pasado 2 de junio, fecha en que tuvieron su primera apertura y lo mantendrán con más rigurosidad por el beneficio de todos. Siempre hemos llevado las medidas de seguridad o de salubridad que nos han pedido, como el tapete sanitizante, el gel, las medidas que hay que usar, ¿no? Y pues para las personas que nos ayudan es lo mismo. Yo siento que la gente que anda afuera es la que anda más desprotegida, por decirlo así, ¿no? La que no entra a un comercio establecido, la que compra como ambulantaje con ambulantes. ¿Por qué? Porque mucha gente, si usted se fija en la calle, no trae cubrebocas, no usan gel, cuando usted le compra a alguien que está vendiendo sobre la acera, pues no tienen su gel, no tienen las debidas precauciones, ¿no? Pero pues obviamente todos tenemos el derecho de trabajar. Y pues mientras más acatemos las órdenes y la gente entienda que la situación ya va a ser así para siempre y que entienda que el COVID es una realidad y que hay mucha gente que está enferma, pero que depende de nosotros, nuestros cambios ahora para la nueva vida, ¿no? Pues son las mismas que veníamos manejando, el tapete sanitizante, entrada y salida separado, el gel antibacterial aquí, en la entrada, no dejar pasar gente que no lleve cubrebocas y ser más estrictos ahora más que nunca, ahora en estos tiempos ser más estrictos que en la temporada pasada. Mire, para empezar el gel, las entradas, salidas, si se dan cuenta, por ejemplo tenemos, pues tratar de tener un poco limpio. Los dueños y empleados de los comercios reconocen que en varias ocasiones sus clientes se molestan por exigirles cumplir las medidas sanitarias, por lo que hace un llamado a todos ellos a ser empáticos y acaten las medidas implementadas, pues son en beneficio de la salud pública. Bueno, son a lo mejor egoístas porque no piensan en la demás gente, que bueno, afectan porque dependemos de que ande la gente toda en orden, con su cubrebocas, su careta y desgraciadamente por ese tipo de gente a veces pagamos todos. Entonces me refiero a estricto a que si vemos a alguien que no trae, tan solo en la calle yo veo a alguien que no trae cubrebocas, le digo, ¿sabe qué pone el cubrebocas, por favor? Si llegan a molestar o algo, pero si lo hacen, se lo ponen, a veces les olvida o algo. Yo creo que es el deber de toda la ciudadanía que debemos de presionar, que se cumplan las medidas. Un punto muy importante que yo le pido al público y a nuestros clientes que al decirles que no pueden entrar más de dos máximo de integrantes que con todo respeto no es por culpa, no es por nosotros para llevar las reglas sanitarias porque sí hemos recibido luego groserías en las contestaciones o no digo torcer la boca porque no lo vemos, pero que sean un poquito más humanos, o sea, nosotros queremos ayudar, pero que también ellos nos ayuden en esa parte.